¿Qué tal? Le damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos lo que podemos ver este domingo, donde se habla que habrá grandes sorpresas. Sorpresas como que no habrá eliminación, aunque si alguien se va a ir, aunque no por eliminación, sino como lo dijo Freddy, será el resultado médico el que determine que un atleta, o un atleta en este caso, no podrá continuar. Y bueno, ya platicaremos al respecto también. Pues bueno, muchos piensan que la actitud de Wilmary ha sido la que la llevó a sentencia, porque recordemos que al inicio del episodio, Freddy le preguntó quién estaba en un nivel más alto, si las azules o las rojas. Wilmary dijo que estaban a la par, pero muchos consideraron que la actitud de Wilmary fue arrogante y que finalmente eso la llevó a sentencia. ¿Qué opinan ustedes? Son versiones que hay ahí en las redes. Ya platicaremos más al respecto. Y pues bueno, así que hablemos de cómo fue la sentencia de Wilmary después de la eliminación o salida por lesión, porque se habla que el domingo, pues aunque es domingo de eliminación, no habrá eliminación como tal, sino se jugará por beneficio. ¿Será que sea así? Además de la cena navideña que tú indica que sucederá ese domingo, 24 de diciembre, noche buena en muchos países, muchos de nuestros países, Navidad el 25. Así que, pues bueno, comencemos. Veamos qué ocurrió en la sentencia de Wilmary y enseguida el día de eliminación. ¿Quién se irá? ¿Cómo se irá? ¿Y qué beneficio podría estar en juego? Bueno, aquí vemos la villa, la villa navideña, donde los azules se habían ganado este beneficio, además de un spa. Aquí vemos a Claudia, al vaquero y a todos, pues pasándosela muy bien, recuperando energías, tratando de tener pues un momento agradable que les ayudara a recuperar del esfuerzo que han tenido a lo largo de estos días, sobre todo con muchas bajas. Muchos piensan que a los azules les han regalado esta villa, pero bueno, al final de cuentas son opiniones ahí en las redes. Y el castigo para los rojos, aquí vemos que Freddy fue al campamento, le dijo a Nadie que tendría que elegir a cuatro de sus compañeros. Bueno, eligió tres y el mismo, es decir, todos los hombres para estar aquí, como nos estamos viendo, en una especie de jaula. Y las chicas del Team Famosos tendrían que encestar aros y balones y hasta que lo consiguieran, pues ellos podrían ser liberados. A todo esto les iba cayendo lodo de la parte de arriba, como lo podemos ver aquí. Así que fue un castigo, pues algunos consideraron que no fue tan intenso, pero bueno, ahí la situación. Las mujeres fueron contentas de que no fueron elegidas de estar en esa jaula. Así que llegaba el momento de la ceremonia, Freddy iba a poner el contexto, iba a haber juego por la sentencia, menor porcentaje del equipo perdedor. Iba a hacer la segunda sentenciada por los rojos, Yamilé o Viviana estaban en esa situación. Porcentajes hasta cierto punto parejos, Yamilé debería tener el menor porcentaje de efectividad. Y por los azules, bueno, Wilmary no habría mucha duda en ese sentido. Incluso ella misma reconocía que no había tenido buena jornada o buenas jornadas en los últimos días y que podría quedar sentenciada. Ella estaba consciente de que eso podría pasar. Y aquí fue donde la pregunta que le hizo, Freddy, que si estaban a la par, rojas y azules. Ella dijo que sí, que a veces le daba la puntería a las famosas, a veces a ellas de contenientes, pero que estaban igual, al mismo nivel, pero la situación en cómo lo dijo a muchos no les gustó. Pensaron que fue arrogante y que eso la tiene sentenciada. Y bueno, Claudia fue la primera sentenciada. Wilmary se le uniría después de este juego. El formato sería a 7 puntos, dos juegos, de ser necesario un tercero, mujeres contra mujeres y hombres contra hombres. Las mujeres azules realmente no pudieron hacer mucho, o mejor dicho, no pudieron hacer nada, porque el marcador fue 7 a 0. Sería que querían fuera Claudia. Pues bueno, ya cada quien tendrá su opinión. Pero lo que es un hecho es que, a pesar de lo que dijo Wilmary, que estaban a la par, pues finalmente el marcador fue 7 a 0 a favor de las famosas. Vimos esa confrontación realmente no tan intensa entre Catherine y Valeria. Pero pues bueno, ahí está Anissa. Sigue dando resultados muy importantes para ella y para su team. Se perfila desde luego como una de las favoritas a ser no solo finalista, sino ganadora. Así que pues bueno, si sigue con ese ritmo, seguramente podremos verla pues compitiendo por ese título. 4 a 0 las famosas, 5 a 0, 6 a 0, 7 a 0. Es decir, las chicas del team contendiente simplemente no dieron una en esta ocasión. Aquí vemos los emparejamientos de Viviana y Valeria. Han tenido pues 27, 17 para Viviana, 10 para Valeria. Es decir, Viviana tiene superioridad sobre Valeria. Lo mismo ocurre con Susana sobre Anissa, 21 a 20. Bueno, después de esta pasada pues ya quedaron empatadas, 21 a 21 de este emparejamiento. Así que 6 a 0, aquí podemos ver. Y finalmente el marcador fue 7 a 0 a favor de las famosas. 1 a 0 el marcador global. Aquí las azules dicen que estaba ocurriendo, cuál era la conclusión. Y dijeron que simplemente nada. Le daban reconocimiento a las chicas del team famosos. Llegó el momento de los hombres. Podemos decir que fue más, más parejo. El marcador final fue 7 a 5 a favor de los azules. Horacio pondría el primer punto después de muchas carreras en este circuito para los azules. Y bueno, se los festejaban en grande ellos. Sin embargo, pues bueno, no servía de mucho. Los famosos iban a tomar ventaja nuevamente. Y prácticamente así correría el circuito. Es decir, los famosos adelante. Aunque los azules estaban cerca ahí de los rojos. Pues no, nunca pudieron superarlos para aspirar a la victoria. 3 a 2 aquí el marcador. Una lluvia intensa. El vaquero logró sumar puntos importantes. Horacio también logró sumar. Pero finalmente el resultado estaba siendo favorable al team famosos. Como lo podemos ver aquí. Juego es importante porque pues bueno, estaba la sentencia. Sin embargo, les decía, hablando ya, mezclando un poco con el avance. Pues bueno, se habla de que a pesar de que los famosos ganaron esta sentencia. Y que pues bueno, lo hicieron sumamente bien. Al final de cuentas, pues de poco sirvió. Porque no hubo juego de eliminación como tal. De acuerdo a lo que se habla. Aquí vemos 6 a 5 el marcador. Vemos ahí a Johnny Magallón. Y finalmente pues obtuvo la victoria Johnny para el marcador 7 a 5. 2 a 0 el marcador global. Vemos ahí en esa especie de van de balance que fue difícil para los atletas. Así que pasando ya. Bueno, hubo también medallas de salvoconducto que fueron para Viviana y Johnny Magallón. Así que muy muy bien por ellos. Así que Claudia sería quien salga el próximo domingo. De acuerdo a las versiones que hay. Esa es la noticia que va a dar Frederick. Y bueno, se habla que con esto se cancelaría como tal la eliminación. El juego de eliminación. A pesar de que sea domingo de eliminación, no habrá tercer juego de sentencia. Si no, se jugará por una recompensa. Hay dudas. Algunas versiones hay que ya se las hemos compartido. Que dice que podría ser por medallas de salvoconducto. Esa es una versión que circula y que sería para el team contendientes. Pues ya veremos efectivamente. Sí, además de la escena navideña que van a compartir. También vemos que Yamile tuvo ahí un incidente. Pero parece que no pasa a mayores. Así que será por un beneficio. Será para los azules. Y ya estamos cerca de las dobles eliminaciones que platicamos en un video distinto. Así que la despedida de Claudia. La sentencia de Wilmary. Y grandes sorpresas este domingo. Espero en los comentarios. Que vayanse al canal. Hasta el próximo video.